Hola, les habla el doctor Alejandro Cegebre, especialista en salud en enfermedades gastrointestinales y hepatobiliares. Soy el rey del colon, rey del hígado, rey del refluco y rey del papilón. La ley del esfuerzo indirecto dice que en nuestras relaciones con las personas, la manera de obtener algo de esas personas mucho más rápidamente, la vamos a obtener de manera indirecta que de manera directa. Y ahora les voy a explicar qué significa esto. Estos videos de estas leyes mentales universales los estoy aplicando aquí en estos videos para todos ustedes para que lo utilicen como herramientas para que puedan cumplir sus metas, para que puedan lograr sus objetivos, para que puedan convertirse en la persona que quieren convertirse, para que se enfoquen en la vida, cumplan prácticamente los objetivos que se han trazado de una manera mucho más fácil, para que el camino se haga menos difícil. Enseñarle lo que es la determinación, lo que es la disciplina, lo que es la perseverancia, lo que es la decisión de cambio, lo que es la constancia, los pasos para lograr las metas, cómo lograr las metas, cómo lograr los objetivos en la vida y cómo borrar los traumas que tenemos dentro de nuestro subconsciente, en nuestra mente que no nos dejan progresar y nos promueven el miedo al rechazo, el miedo al fracaso y nosotros queremos salir adelante y no podemos. Mucha gente tiene estudio, mucha gente tiene una situación económica buena, pero no saben triunfar, no saben lograr el éxito en la vida y no saben cumplir las metas que han trazado. Entonces estos videos son para eso, por favor, véalos, léalos bien, escúchelos una y otra vez y verá que empieza a entender este concepto de la psicología del llegar a ser, ¿ok? Porque eso es la finalidad, que tú puedas convertirte en lo que quieres y que dice la ley del esfuerzo indirecto, la ley del esfuerzo indirecto, indirecto, dice que en nuestras relaciones, porque esta ley nos ayuda a construir nuestras relaciones humanas, entonces que la ley del esfuerzo indirecto dice que en nuestras relaciones humanas con las personas conseguimos las cosas mucho más fáciles de manera indirecta que de manera directa, o sea que debemos hacer todo lo contrario de lo que estamos haciendo. Vamos a poner un ejemplo, si nosotros en una relación queremos conseguir algo de esa persona, en realidad terminamos frustrados, terminamos humillados, terminamos con vergüenza, porque debemos hacer todo lo contrario, como por ejemplo, si nosotros conocemos a alguien importante, a alguien muy valioso y queremos impresionarlo a él, ustedes saben, ¿no? Una vez se quiere impresionar a las personas, pues la ley del esfuerzo indirecto, ¿qué dice? Que hagas todo lo contrario, o sea, déjate impresionar por esa persona primero. ¿Sí me entiendes? Déjate impresionar por esa persona primero. Y si tú quieres, por ejemplo, que alguien te respete, ¿verdad? Tú quieres que una persona te respete, la ley del esfuerzo indirecto que te dice, que hagas todo lo contrario, o sea, muestra respeto por esa persona. Si tú quieres que esa persona te respete, primero muestra respeto por esa persona. O sea, tienes que hacer lo contrario, vas a obtener las cosas de manera indirecta que directa. Si tú quieres agradar a alguien, ¿verdad? Porque tú quieres que esa persona sienta agrado por ti, ¿ok? Primero muestra la ley del esfuerzo indirecto, ¿qué te dice? Muestra agrado tú por esa persona primero. Muestra agrado por esa persona primero. Eso es lo que te dice la ley del esfuerzo indirecto. Tienes que hacer prácticamente todo lo contrario a lo que estás haciendo. Todo lo contrario a lo que tú estás haciendo, o lo que harías normalmente, ¿no? Sí, porque si tú quieres impresionar a alguien, eso no. La ley del esfuerzo indirecto te dice, déjate impresionar por esa persona primero. ¿Sí me entiendes? Y si tú te quieres interesar por alguien, ¿ok? Si tú quieres interesarte por alguien, o sea, que esa persona, tú quieres que muestre interés esa persona por ti, no. Tú muestra interés por esa persona. La ley del esfuerzo indirecto te dice que tú muestres primero interés por esa persona antes de que esa persona muestre interés por ti. Eso es lo que te dice la ley del esfuerzo indirecto, que hagas automáticamente todo lo contrario a lo que deberías hacer, ¿verdad? Porque a veces es mejor retirarse, distanciarse de alguien, ¿ok? Para obtener lo que tú quieres. A veces es mejor distanciarse de alguien para tú poder obtener lo que quieres. Ah, no, tú quisieras que esa persona se interesara por ti, ¿verdad? No, primero interésate tú por esa persona. Eso es lo que dice la ley del esfuerzo indirecto. ¿Tú quieres impresionar a esa persona? No, déjate que esa persona te impresione a ti primero, ¿verdad? Déjate impresionar por ella. Déjate impresionar por ella. Tú quieres sentir, tú quieres sentir agrado por esa persona. Tú quieres sentir agrado por esa persona. Bueno, la ley del esfuerzo indirecto, ¿qué dice? Muestra agrado por ella primero. Antes de que ella muestre agrado por ti, tú muestra primero agrado por esa persona. Impresiónate, ¿verdad? Por esa persona. Muéstrale a esa persona respeto. En vez de que esa persona te respete a ti primero, tú muéstrale respeto a esa persona. ¿Sí me entienden lo que te estoy diciendo? Tú quieres impresionar a esa persona, ¿no? Que esa persona primero te impresione a ti. Eso es lo que dice la ley del esfuerzo indirecto. Y vamos a ayudar a construir nuestras relaciones humanas. La ley del esfuerzo indirecto dice que nos va a ayudar a construir nuestras relaciones humanas porque ella te está diciendo que para poder conseguir las cosas con las demás personas la consigues mejor y más rápido de una manera indirecta que directa. ¿Ok? Me imagino que quedó claro. Te lo dice el rey del colon. Te lo dice el rey del colon.